¡Tiro, es tiro! ¡Pero la cazada sería el cilocuo de ese pan! ¡Naja, puela! ¡No! ¡Ángel es marica! ¡Es que buscar un buen video! ¡Esto no se habla como perro! ¡Está huevando, grave, subí! ¡Vídeas a grabar tú huevando! ¡Eso! ¡Pero Carmonos! Parece un tío, ¿sí o no? Con... Yo lo vi, yo lo vi como... Cuerpona, macetona, güey. ¡Ay, camina como robot ese por favor! ¡Calla! ¡Oh, ya lo amarraron ya! ¡Oh, están ahí! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Oh, Karen! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Aguí se, gusta! Mi ven agarra... Jijiji, jajaja Jajaja No muevas perra, no muevas Todos se están montonando, después ven el video Jajaja No, 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 no me voy a ver encima de mí Cuidado, cuidado Ahí está la guardia de ella Jajaja